En el Madrid pasa todo por defender muy bien a Messi. Entonces, si el Madrid puede parar a Messi, si le hace una buena emboscada, si no le deja recibir, si están todos muy juntos y si Messi no está al nivel que Messi está últimamente, el Madrid tiene muchas opciones de ganar el partido. Más que Canguelo, diría que la presión es del Real Madrid. El Canguelo, como decía antes, sí que el 2-6 del año pasado lo que hace es cambiar un poco los papeles. El Barcelona, que siempre ha sido más médica, ahora es más seguro de sí mismo, de su forma de jugar a fútbol y el Madrid le tiene un poco más de, quizá no miedo, pero sí respeto al Barça. Es un partido que el Madrid tiene que saber interpretar para saber cómo debe, no solo enfrentarse al mejor equipo del mundo, sino al mejor equipo que además tiene al mejor jugador. Con lo cual eso significa que va a tener que leer muy bien el partido de antemano. El Madrid es el que tiene toda la presión. Primero, por lo que sucedió el año pasado, por el 2-6. Segundo, porque es el único título que les queda, porque al Madrid le queda la liga y ya está. Y tercero, porque tal y como está el ambiente en el Madrid, que ya sí se está hablando de Pellegrini, que sí, que si no, que se iban a echar, que se iban a fichar. En cuanto el Barça ganara en el Bernabéu, sería la sensación esta, yo ya lo he oído esta mañana en Sanyo en Despí, en el entramiento del Barça, que sería como dejar allí la bomba, pum, y cinco, cuatro, tres, dos, venga, que explote. Pues sigo diciendo que el Real Madrid tiene bastantes más posibilidades de las que se le están otorgando en general. Me parece que lo que tiene que hacer es jugar con la personalidad propia de un equipo grande. Por muy bien que esté el FC Barcelona, jugando con personalidad, jugando con lo que el Real Madrid está ofreciendo los nuevos partidos, que es sobre todo mucha contundencia en el remate a portería, el Real Madrid ha demostrado estar a la altura en números del FC Barcelona.